para todos bienvenidos a power led electrónica bueno en el vídeo de hoy vamos a realizar la reparación de un televisor marca Kalei de 55 pulgadas que es este televisor que estamos viendo aquí este televisor nos ingresa al taller con una falla en la imagen vamos a conectarlo a la cámara eléctrica a ver qué nos está generando como estamos le damos inicio vemos ahí está el indicador bueno aquí presenta la marca de smart tv Kalei pero tiene un pequeño una imagen fantasma o un pequeño retrase de imagen lo que vamos a ver a ver cuál es la falla que nos está presentando vamos a ingresar aquí en el modo smart vemos que la imagen está un poco pálida y amarilla en la parte de arriba y si vemos vemos que hay un pequeño un pequeño retardo en la pantalla bueno vamos a comenzar a desarmar estamos desarmando el televisor para verificar a ver qué falla es la que está presentando en la pantalla es un televisor de la marca Kalei modelo cada led 55 fh sq t2 un televisor de la marca Kalei smart tv vamos a retirar aquí estos tornillos para quitar la etapa inferior este es un televisor full hd no es un televisor hd nada por el caso es un televisor full hd no es un televisor de la etapa superior y aquí nos damos cuenta que es una pantalla full hd tiene la tecón incorporada en la misma pantalla y bueno lo que vamos a hacer es primero vamos a conectarlo nuevamente a la toma eléctrica el modelo de esta pantalla es st 546 1b 05 rayado rayas x rayados bueno vamos a conectarlo a la toma vamos a conectarlo nuevamente a la toma para revisar los voltajes Le damos inicio Y vamos a verificar los voltajes correspondientes con la TECOM Voltaje VGL, VGH, etc. Bueno Primero vamos a medir el voltaje Ubicado aquí en el extremo derecho VGL Vamos a ver en que voltaje está el VGL Dice Menos 6.5 voltios Voltaje VGH 24 voltios 0.15 minivolt Lo que vemos es que los voltajes también están correctos No hay ninguna alteración Eso quiere decir que hay un pequeño corte interno en la pantalla que está generando el defecto que tenemos en la pantalla Tendríamos una opción de retirar la pantalla y revisar los driver gain que van por la orilla O podemos revisar directamente aquí Vamos a desconectar uno de los lados y a ver cómo nos sale la mitad de la imagen Vamos a apagarlo y desconectamos acá Volvemos a encender nuevamente Ahí ya tenemos encendido y verificamos cómo está la imagen Bueno vemos que la falla continúa El retraso en la imagen sigue entonces quiere decir que tenemos un daño en la parte La parte derecha de la pantalla en esta sección hay algún problema dentro del panel que es lo que vamos a hacer Tenemos que desmontar la pantalla para revisar más a fondo Bueno ya tenemos el panel desmontado del televisor y lo que vamos a hacer es pasar acá al área donde tenemos la pantalla donde la vamos a reparar Aquí está la pantalla Lo primero que vamos a hacer es meterle voltaje para hacer las repetidas mediciones en los voltajes correspondientes Lo vamos a encender aquí Y aquí nos genera la mitad de la imagen como tenemos este extremo desconectado Esta parte la tenemos desconectada para solamente tener la parte principal que es la que vamos a reparar Bueno vamos a medir nuevamente los voltajes VGL y VGH Vamos a ponerle esta pañuelita aquí para que no se vaya a ensuciar Vamos a medir los voltajes VGL Aquí por aquí la cámara Voltaje VGL Si se logra ver VGL Menos 6.5 voltios Un poco ahí en el pecho Menos 6.5 voltios Y en el VGH tenemos Menos Miento Tenemos 25 voltios Vamos a quitarle 25.4 voltios Y en el voltaje VGL tenemos Menos 6.5 voltios Vamos a medir aquí en el driver gain Vamos a tomar las lecturas si los voltajes están Correctos en esta parte Vemos que la pantalla tiene imagen pero hay un voltaje que no está llegando En esta parte tenemos 7.2 voltios Y en esta parte tenemos Menos 6.5 voltios Eso quiere decir que el voltaje VGL está correcto Pero el voltaje VGH es el que no está llegando Tenemos un voltaje 7.2 voltios Eso quiere decir que hay algún problema en la comunicación de las líneas que alimentan este driver gain Entonces lo primero que vamos a hacer es amplificar la imagen para poder hacer el trabajo Vamos a pasar el área de microscopio Bueno vamos a revisar aquí las líneas que tienen el problema Que es la línea de VGH Que es esta que le estoy señalando aquí VGH VGL Lo que vamos a hacer es cortarla Vamos a cortar las dos Que es esta que le estoy señalando aquí y ahorita le vamos a echar soldadura para poder poner el hilo de cobre que vamos a reemplazar la línea como esta partida poniendo entonces la vamos a tirar por fuera y vamos a un poquito de flux bueno ahora lo que vamos a poner es el hilo de cobre es un alambre muy fino super fino demasiado delgado utilizo alambre de los relays de 5 voltios que es un alambre demasiado fino para este trabajo porque hay un alambre de bobina que es muy grueso entonces es muy grueso para la manipulación y es muy propenso a que a veces arranque las pistas del mismo driver y es entonces es lo que no queremos bueno vamos a soldar aquí vamos a pegar el VGH y el VGL porque no queremos a largo plazo que de pronto el VGL también esté fallando y vayamos a tener otra falla nuevamente bueno ahí está asegurado vamos a cortar el voltaje VGL también vamos a cortarlo para que no vayamos a tener problema a largo plazo porque esta pantalla cuando se rompe la línea de VGH también la línea de VGL es muy frecuente a cruzarse entre ellas mismas entonces es lo que no queremos un reingreso a largo tiempo con el televisor fácil en Angular y y y y sí y y ¡Gracias! 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 Vamos a pegar esta línea que es la línea de LL y el VGL y ahí ya están las dos situadas bueno vamos a ubicarlas por acá y 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 bueno ya hemos soldado las dos líneas de cobre hemos reemplazado por fuera reemplazamos la línea de LL y la línea de VGH estas dos líneas las soldamos acá 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 en esta parte aquí se puede apreciar aquí está VGL VGH VGL VGH y vamos a prender a prender la pantalla a ver cómo sale vamos a encender la pantalla a ver cómo quedó el trabajo ahí lo estamos encendiendo estamos probando con una tarjeta por fuera para que ya vemos que la imagen está pareja y ya no tiene ningún tipo de de falla ni alguna anomalía falta conectar el extremo izquierdo ya para que la imagen esté toda pareja ya vamos lo que vamos a hacer es eh terminar de conectar el resto de partes y ya conectar todo y armar el televisor y ya a final del vídeo amigos después de haber realizado un largo trabajo reparando la pantalla del televisor Kalei de 55 este resultado que obtenemos con la reparación que hemos hecho le hemos reparado la pantalla ya hemos quitado el problema que tenía que era la imagen un poquito atrasada o imagen fantasma como se puede decir ya la pantalla ha quedado funcionando el 100% y esperemos que no tenga más anomalía no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para que reciban los nuevos vídeos que estaremos subiendo vamos a subir vídeos los domingos y los miércoles así que no olviden suscribirse y espero que nos apoyen bien ese día hasta la próxima chao chao